Lo que se está tratando en la Comisión de Comercio y que es lo que le preocupa fundamentalmente en honor a lo que fue su planteo, ¿no? A ver, es un tema crucial. Me parece que el tema del trabajo y la producción es un tema pendiente y creo que es un tema que debería estar primero en la agenda porque me parece que es lo que tenemos que resolver y es lo que nos conecta a los diputados con el tema de todos los días. Por supuesto, escuché muchas voces, retuve con mucha atención distintas posturas y en realidad lo que estamos haciendo es comenzando a escuchar porque, bueno, tenemos una discusión por delante es un tema muy complejo y que se cruzan muchos temas en el medio que tienen que ver con lo ideológico tienen que ver con los intereses sectoriales porque, por supuesto, no es lo mismo el interés de los empresarios que el de los trabajadores. A mí me parece que el desafío de los legisladores es entender el momento entender el avance tecnológico y no desvirtuar lo que es una relación desigual entre trabajadores y empresarios pero sí con un especial énfasis en cierta atención a las pymes que son el gran motor de datadores de trabajo. ¿Qué está viendo usted? ¿Se está imponiendo lo que es la coyuntura, la emergencia o la necesidad a una visión un poco más amplia sobre resolver cuestiones estratégicas? A mí me parece que tiene que ver es un tema donde incide directamente lo económico, la marcha económica en general de producción, luego el tema impositivo yo hice hincapié en el tema impositivo como me parece que si no hay una reforma impositiva nosotros podemos modificar toda la legislación de trabajo pero no vamos a resolver el fondo de la cuestión que es el costo laboral que es lo que muchas veces a la pyme le produce tanta dificultad para tener los empleados como el debe tener. ¡Suscríbete al canal!